Gracias por ver el video. ¿Pero por qué vienen desde tan lejos? Dígame. Porque yo he batallado mucho con una enfermedad que no me hallaban. Duré como cuatro años para que me detectaran y hace dos años me la detectaron y me dijeron que se llama síndrome de Jogrens, que no produzco saliva ni lágrimas. Y me dijeron que venía del sistema inmunológico y de la artritis y que eso no se curaba. Bueno, la ignorancia de los médicos, la artritis le da ese síndrome, ¿verdad? Porque no hace que hayan lágrimas ni hace seco la boca y todas las secreciones del cuerpo se las disminuye. Pero ese síndrome se cura con antibióticos porque la artritis es la que le dio ese problema. Nosotros le damos antibióticos y su problema se le quita la artritis y se le quita el Stroken Síndrome. Ok. ¿Usted estuvo internada aquí cuántos días? Cuatro días. Cuatro días. Ajá. ¿Y cómo vino? Ah, venía con la boca un poco más seca. Ahorita sí tengo más, poquito más la lubricación. En cinco días se está sintiendo mejor. Cuatro días y los ojos los siento más frescos. Ya se siente mejor, ¿verdad? Son más frescos los ojos. Ok. ¿Qué? ¿Cuántos años pasó que no le, que le decían que no había curación? Pues, de que me dijeron que no había cura, dos, pero que me lo había, que estaba batallando con eso, seis. ¿Seis años? Sí. Te cuando empecé con todos los síntomas. Oiga, pero tanto médico tan inteligente que hay en Mississippi. En Tennessee. ¿Qué pasó? En Tennessee, perdón. Sí. Se parecen las dos normas. Sí, me están cerca. En Tennessee. Sí. En Tennessee, tan gente tan estudiada, tan conocedora, tan... Yo vi como siete doctores. Siete doctores. Sí, sí. Y desde reumatólogos y generales, otorrinos y de todos. Los reumatólogos no curan a nadie. Fueron puros venenos. Además, dicen que son enfermedades autoinmunes. No es cierto. El señor Luis Pasteur hace 140 años dijo, en el futuro todos los médicos se van a dar cuenta de que todas las enfermedades son producidas por bacterias. Y el síndrome de estrógeno se lo estamos quitando a usted con cinco días de tratamiento. ¿Qué tanto mejor se siente? De un 100%, ¿qué tanto mejor de su síndrome? Ahorita la mejor de un 20%. Es una ganancia. Es una ganancia. En cinco días es bastante. Ok. Esperamos. El tratamiento son de cuatro meses mínimo. No sé, hay gente que necesita más tiempo, pero a usted le vamos a necesitar que venga en dos meses para ver cómo va. Y estamos con la posibilidad muy grande de que le vamos a quitar su síndrome. Ahorita y así sea. ¿Verdad? Y además nos olvidamos del síndrome. Vamos a darle tratamiento para su artritis. Le quitamos su artritis y el síndrome se va. No son autoinmunes las enfermedades. Se lo repito como 20 veces a los reumatólogos. No son autoinmunes. Porque nosotros le damos antibióticos a nuestros pacientes y nuestros pacientes se curan de la artritis. Y se curan de la migraña, se curan de la fibromialgia, se curan del síndrome de estrógeno. Tenga mucha gente que viene con lo mismo suyo y se cura. Aquí quitamos también la dismenorrea. ¿Dolor con su regla tenía? Aquí se le va a quitar también. ¿Dolores por todos lados? Últimamente sí. Cuando no era en un lado era en otro y estaba empezando como que los músculos. ¿Y de sus dolores que traía cuando se internó, cómo está ahora? Pues bien. ¿Qué tanto ha mejorado de sus dolores? Dolores ahorita no siento. O sea, se le quitaron todos. Con los cinco días de internamiento, de antibióticos en la vena, nosotros curamos todos los síndromes, todos los de artritis. Y como atacamos las bacterias, usted se cura. Si fuera autoinmune, le atacamos las bacterias y su cuerpo sigue atacándolo. Es un error garrafal eso que dicen. Es autoinmune. ¿De quién le salió eso? De alguna persona muy importante que estaba tratando pacientes de artritis y dijo, ah, esto es autoinmune y no tiene curación. Con nosotros todos tienen curación. El 99% de pacientes se cura de su artritis y de las cosas que vienen junto con la artritis. La artritis es producida por bacterias. Entonces, le da el síndrome de estrógen, le da migraña, le da dolor de cuello, dolor de espalda, de rabadilla, de cintura, de rodilla, de pies, de todo. ¿Verdad? Y también se les cae el pelo también. Por eso también se me cayó casi todo mi cabello. A mí me quedó muy poquito. Aquí les hacemos que vuelva a crecer el pelo. Y usted venía también con artritis, ¿verdad? Con dolores de hueso y todo. Ahorita le hicimos el examen y todo y ya le estamos dando tratamiento. ¿Qué es lo que más le molesta a ustedes sus dolores? De mis dolores, mi hombra me duele mucho y la hip, no sé cómo se llama. ¿Cadera? La cadera. La cadera. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para usted también se va a curar. Yo espero que sí. Ok. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Estamos con la señora que viene desde dónde? Tennessee. Desde Tennessee. ¿Qué ciudad de Tennessee? Estados Unidos. Pero, ¿en qué Tennessee? A Dysburg, Tennessee. Es un pueblo. Es un pueblo. ¿Por qué viene hoy? Yo vine porque según me detectaron síndrome de Jogrens y según no había cura. Y yo vi un video en YouTube de que usted curaba el artritis y como me dijeron que de ahí venía mi síndrome. Entonces yo dije, yo voy a ir con el doctor Lazo, que me cure. Ok. ¿Hace cuánto tiempo vino la primera vez? Sí, en fin en agosto, hace seis meses, ¿sí? Hace seis meses. Usted estuvo internada aquí con nosotros, ¿cuánto tiempo? Cuatro días. ¿Cómo vino en agosto del año pasado? ¿Qué sentía o cuál era su problematísimo? Yo sentía mis ojos, siempre los traía muy colorados y con arena, como si trajera arena todo el tiempo. Me dolía mucho todo lo que es mi dentadura y no producía nada de saliva. Todo el tiempo traía la boca muy seca, como papel, como papel. Y no podía comer nada porque todo me lastimaba. Nada y menos lo que fuera, ya irritante pues, lo que fuera, ni caliente porque también secaba todavía más la boca cuando comía cosita. ¿Y cuántos años tenía con el síndrome S? Cuando yo empecé a sentir los síntomas, hace ya va a ser casi siete años. Siete años. Empecé con síntomas, pero no me fui con cinco doctores en Estados Unidos y no... ¿Qué especialidad tenían los cinco doctores en Estados Unidos? Ah, fui con otorrinos, con generales, con gastroenterólogos y con los de artritis. Ok, ¿le dijeron que había curación? No. ¿Ninguno le dijo? No, ellos ni siquiera me hallaron, que no tenía nada, que nomás me dijeron que no traía bacteria buena, que comiera yogur y cosas así y me dieron, me daban una medicina líquida. Me la acababa, pero yo seguía entre más, 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 como que se me iba agravando. Entonces, vine a México y fui igual y también me dijeron unos gastroenterólogos. ¿En la Ciudad de México? Ah, fui a Guadalajara con un gastroenterólogo y a León con un otorrino y también me decía que nomás traía bacteria. Me dijo que hasta traía herpes, me dijo el del otorrino. Y me dio también una medicina y no se me quedó. Total, que le daban de todo y nada. Hasta que fui con un internista y ya me dijo que... Le dijo que tenía estrógeno. Pero que no tenía cura, que nomás iba a estar por tratamiento de por vida. Un tratamiento, usted trata y yo miento, le dijo. Ok, la señora tiene desde agosto que vino, 30 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, siete meses con el tratamiento. ¿Qué tanto mejor se siente hoy que después de haber venido hace siete meses? Desde hace siete meses ahorita yo pienso que entre un 70 y 80 por ciento, un 80. Según estaban los exámenes, un 85 por ciento, ¿verdad? Sí. Con puros antibióticos hemos tratado a esta señora. Ella tenía 16 síntomas de artritis. Tenía 30 años con dolor de cabeza, ahorita tiene muy poco. Tenía cinco años con dolor de cuello y tenía cinco años con dolor de espalda. Ahorita ya no tiene dolor de espalda ni de cuello. Y tenía otro montón de cosas que no las puedo seguir repitiendo, pero la señora está un 85 por ciento mejor de con nosotros. Traía 16 puntos, 16 síntomas, hoy tiene solo cuatro síntomas y muy suaves. Traía 48 puntos, hoy tiene seis puntos. Entonces la señora la estamos mejorando solamente con antibióticos. Podemos decir que tiene la enfermedad de Lyme, pero ya la enfermedad de Lyme me parece que es una de las que tiene muchas infecciones juntas. Y usted pues está un 85 por ciento mejor con puros antibióticos. Las medicinas que le daban antes no le hacían nada, ¿verdad? No, nada. El síndrome de Estrogen se cura con puros antibióticos. ¿Por qué? Porque son bacterias que le están dando problemas en todo su cuerpo y le dan artritis. Al darle artritis también le ataca a todo su cuerpo, todo su cuerpo. Y no tiene saliva, no tiene lágrimas y un montón de cosas. Y pues con el antibiótico se mejora. Ahorita vamos a ver cómo venía antes. Tenemos otro video. Y ahorita vamos a ver cómo venía. Después del video ya saben ustedes cómo está ahora. Ya la señora un 85 por ciento. Y al principio pues estaba muy mal. Muy bien, sí. Bueno, señora, necesitamos verla en unos tres meses más. Seguramente, Dios, aquí estaremos. Bueno, que le vaya bien por Tennessee. Gracias. Ok, hasta luego señora. Muchas gracias. 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 Gracias.